Se me acaba la argumenta y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí con una domina Porque este amor ya no entiende Se me encanta de pretextos y se faltan pantalones Este amor no me permite estar en mi piel Porque ya sabía que he quebrado los salones Siento en vez de volver a caer Siento en vez de volver a caer Siento en vez de ser casada Siento en vez de estar en mi piel Pensar que día y noche y no sé cómo olvidarte Cuántas veces he inventado En terror de mi memoria Que día ya no me hace eso Tu nombre es Si pudieras arrancarme Corazón Escunderme para no sentirme nuevamente Bruta, ciega, sorda, muda Torpe, traste, estaluda Espero la que siga Por fin tengo perdida Una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensé en mi vida y noche Y no sé cómo olvidarte Te voy a volver a vivir Ya, 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 ya Eres la plaga fea de extrañada Te voy a tener una canción desquiciada Siento en la mente descontrolada Tú te desmando y no me besas nada Se me vuelve la cabeza un hito Pero solamente tú tienes asilo Y no me escuchas, lo que te digo Y no te lo acabas de hacer contigo Brutas ciegas, sordos, mudas Estás detrás de esta luta ¡Arriba las manos! ¡Todo el mundo! Una cosa que no va a ser Otra cosa más que abander Brutas ciegas, sordos, mudas Estás detrás de esta luta Una cosa que no va a ser Otra cosa más que abander ¡Esto es México! ¡Todo el mundo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.